Bueno, digo mi nombre con apellido o Blanca Basta. Vale, pues me llamo Blanca y tengo 22 años. Y me llamo Constanza y tengo 27 años. Soy Malú y tengo 23 años. Me llamo Adelie y tengo 22 años. Miriam, 24 años. ¿Sabes qué significa la palabra sororidad? No. No. Sí, creo que es como dar voz a distintos tipos de mujeres. No enteramente. He oído hablar de ellas, pero no sé muy bien lo que significa. Es como un concepto de unión entre las mujeres. No, no sé qué significa. Exactamente significa la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres y el sentimiento de apoyo mutuo. ¿Qué te parece? Muy bonita la palabra. La verdad es que es complicada. Me parece muy bonito, la verdad. Es que a mí esas cosas me tocan la patata. Pues me parece una palabra muy fea para lo que significa. No sé. Eso es lo que me parece. Pero el concepto me parece muy bonito. ¿Crees que aplicas lo suficiente la sororidad en tu vida? Sí, por supuesto que sí. O sea, nunca lo había pensado. Pero creo que de algún modo sí. Creo que sí. Si tú te consideras feminista o tienes unos valores feministas, como que viene ya de por sentado. Que tiene que haber cierto apoyo entre todas. Que si ves a alguien que está mal o ves a una chica que le ha pasado algo, es como... Y dices, joder, vamos a abrazo comunitario. No sé. No, puede que no. Pero cada vez más, ¿eh? Pues que a veces me pueden los prejuicios o el juzgar. Jolín, que es verdad que si ya tenemos suficientes trabas o suficientes cosas, pues como para no apoyarnos, ¿no? Creo que sí. Y bueno, hace poco me pasó también una cosa que creo que es el ejemplo perfecto de sororidad. Y es que estaba echando gasolina y llegó un chico y la chica que me estaba atendiendo estaba tardando mucho. Y el chico de al lado me miró en plan, no, es que quien no puede, no puede. Y yo en ese momento no pude con la rabia que sentí. Me giré y le dije que qué estaba diciendo, que no le entendía bien, que si eso lo hacía porque era una mujer. Y me dijo, bueno, es que a veces os cuesta. O sea, no me podía creer que yo hubiese tenido la fuerza de poder enfrentarme a ese hombre diciéndole, bueno, muchas cosas más que le dije que tampoco vamos a contarlo aquí. Pero creo que ese es un ejemplo perfecto de sororidad con gente desconocida. Creo que sí que le aplico, pero no todo lo que me gustaría por circunstancias o a veces por no ser tan valiente como me gustaría. ¿Y crees que falta sororidad en el mundo? Sí. Sí, desde luego. Porque, bueno, al final considero que en el mundo en el que vivimos todavía es bastante machista y, o sea, el hombre como el centro y la mujer por debajo. Sí que es cierto que hay muchísima discriminación, tanto laboral, social, económica, a la mujer. Y creo que también estamos como súper sexualizadas. Y hay algo que tenemos que cambiar. Espero que de 2018 nos enseñen muchas cosas bonitas. Y no solo de mujer con mujer, sino de hombres y mujeres. ¿Crees que desde pequeñas se nos ha educado para competir entre nosotras? Sí, totalmente. Desde pequeñas es como un concurso de belleza, competición entre todas. Y lo bueno de ahora es que estamos intentando dar sororidad en plan, dándonos voz unas a otras, intentándonos competir. Sí. Tampoco lo veo así. O sea, te puede influir en competir en cuanto a físico o tener unos cánones de belleza que a parecer se consideran lo mejor y es a lo que tienes que aspirar. Pero no me considero en ese grupo. Completamente. Se nos ha enseñado a competir con otras mujeres y además es algo que lo tengo cada vez más claro. Porque veo a mi sobrina pequeña y le dicen ya cosas como distinguiéndola de otras chicas. Yo es igual que te diría que no. O sea, más como persona, pero no necesariamente como mujer. O sea, hay muchas veces que en tu clase quieres ser la mejor, pero la mejor de la clase, no la mejor de las chicas. Pero porque siempre aspiramos a más, yo creo. Ahora te voy a dar una libreta y tienes que escribir tres cosas buenas sobre una de tus compañeras. Vale. Ah, vale, qué guay. Adiós. Pues ahora dale la vuelta a la página que tienes un mensaje que es para ti. Blanca es una persona que me ha ayudado mucho personalmente y muy trabajado. Siempre tiene una sonrisa en la cara. Tienes en la sonrisa todas las cosas que están bien en el mundo y la contagias. Muchas gracias por ser así. Nos ayudamos a estar sin necesidad, puros y sinceros. Súper agradable y achuchable por lo sorriente y abierta. Es generosa y está dispuesta a ayudar a los demás. Qué bonito. Fue con la primera que hablé y me transmitió muchas cosas buenas. Tengo la sensación que es una persona con la que se puede aprender mucho. Tolerante y respetuosa. Guau, qué guay. Perdona. Qué guay. Qué bonito. Ay, qué guay. ¿Hay algo que quisieras decirle a todas las mujeres del mundo? Que tenemos que ser más majas entre nosotras. Que tenemos que echarnos tanta mierda encima que está muy mal eso. Nosotros estamos para apoyarnos, no para competir entre nosotras o para intentar ser superiores entre nosotras. Pues que os queráis muchísimo, que no os dejéis llevar por la sociedad que se ha quedado atrás y que respetéis a las demás, sean como sean, porque todas somos preciosas por dentro y por fuera y no hay que juzgar a los demás por sus gustos o por cómo sean. Pues que nos respetemos entre nosotras. Y así es que al final, si tú te respetas, a las otras se respetan, pues es que es un camino hacia delante, ¿no? Tenemos que valorarnos muchísimo más, que no nos minusvaloremos y que tenemos que defendernos. Que hay que practicar la sororidad y que si no la practicamos, somos las primeras que estamos poniendo una barrera para avanzar contra el machismo. ¿Yo? Voy a dar un abrazo porque es que es súper achuchada. Muchísimas gracias. Con ti. Oh, qué bonito. Gracias. 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 ¡Gracias!